19 de marzo, fiesta de San José. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. El anuncio del ángel a José es muy diferente al de María. No sólo porque no fue en estado de vigilia, sino porque, además, le vino en medio de una gran angustia. Porque grande habrá sido el sufrimiento de San José para tomar aquella decisión amarga de repudiar a María en secreto. Antes de vivir juntos, comenzaban las duras pruebas para este varón de Dios. Elegido por el mismo Dios entre todos los hombres, para ser nada menos que esposo de la mujer más bella y perfecta, y la más joven de toda la creación, como escribe Bernanóz, porque es anterior al pecado, y para darle, además, Dios a José en custodia, y hacer de padre aquí en la tierra a su unigénito, al único hijo engendrado por Dios mismo desde la eternidad. Cuán grande debía ser José para tal elección preferencial de creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Grandísimo en humildad, grandísimo en amor y abnegación, adornado de todas las virtudes imaginables. Si convenía, para no distraer de la centralidad del anuncio de salvación, en Jesús, único Salvador de los hombres, dejar en la semi-penumbra a la Virgen Santísima, al menos durante los primeros siglos, aunque nunca totalmente, porque siempre hubo culto y devoción a la Madre de Dios, también era conveniente, y más, dejar a José en la sombra. Este momento recuerda unos mosaicos, si no errores del siglo V, en la Basílica de Santa María Mayore, en Roma, donde se lo representa a San José como general romano. Pero el culto es más esporádico. ¿Apariciones aprobadas de San José? Bueno, recuerdo la de Cotiñac. En el siglo posterior, que se ha aparecido la Santísima Virgen, ahí también, muy cerca de allí. Y es la única aparición aprobada por la Iglesia en la que aparece San José solo. Es en un 7 de junio de 1660, día de mucho calor. Eso de la una, cuando el sol pega más fuerte, Caspar, joven pastor, está con su rebaño en Cotiñac, en el monte. El calor es tremendamente sofocante, tiene sed, y por allí agua no hay. Nunca la hubo. De pronto, en ese momento, en el sitio que estaba desierto, a esa hora, y en ese lugar, hay un hombre a su lado. Le dice, yo soy José. Y señala una roca diciéndole, muévela y beberás. Pero, ¿cómo va a mover esa roca tan grande él solo? Imposible. Ante la insistencia de José, Caspar va y sorprendentemente logra moverla sin esfuerzo y ve que debajo surge agua. Bebe hasta saciarse. El hombre se ha marchado. Sale disparado a contar a todos en la aldea lo que había ocurrido. Caspar es un joven de 22 años, honesto, sincero, trabajador. Aún así, a los aldeanos les cuesta creer y van a comprobar lo que les ha dicho. Llegan y lo primero que ven es el agua cristalina y la roca que, a duras penas, ocho hombres logran moverla y muy poco. La fuente de agua antes inexistente será causa de muchas curaciones milagrosas. En esta breve y parca aparición San José nos muestra cómo se remueven pesados obstáculos con la fe y la obediencia para alcanzar la fuente de las gracias. El día de agosto de 1519, estamos hablando del siglo anterior, muy cerca de allí había aparecido también un hombre de la Santísima Virgen, también ahí en Cotiñac, conocida como Nuestra Señora de las Gracias. Y a ella se debe que la reina madre después de muchos años sin hijos, era española, fuera graciada con quien será el rey Sol, Luis XIV. Y tanto la reina madre apenas estuvo encinta como el hijo, ya rey, Luis XIV, fueron en peregrinación al lugar, ahí en Cotiñac, en agradecimiento. Como escribió siglos más tarde su nobispo del lugar, José no es hablador, nada más simple ni más pobre que esa intervención. La única aparición de San José de este tipo en toda la historia de la Iglesia, en una tierra que se había reservado ya para sí Nuestra Señora. El trinomio inseparable, Jesús, María y José. Pues ahora, invitando a nuestro Santo al que ahora nos consagramos, bueno, para aquellos que así lo deseen, y esto podemos hacerlo ahora todos juntos, en la medida que, bueno, vayan escuchando, viendo, que participemos en estos medios, o luego de recibir la comunión, o en el momento que se desee, digo que ahora, imitándolo, sin más palabras, le decimos, querido San José, en este día, ante Dios y tu inmaculada esposa María, yo, y cada uno da su nombre, justo Antonio, te elijo como mi Padre espiritual para recibir de ti protección y guía en cada momento de mi vida, te ruego que me acerques cada vez más a Jesús, nuestro Dios y Señor, y a María Santísima, su madre y madre nuestra y esposa tuya en la tierra, así como los protegiste y proveíste por ellos, te ruego lo hagas por mí y mi familia, cuídanos, San José, ante todo mal espiritual y físico, condúceme a hacer en todo y siempre la voluntad de Dios y ayúdame a no quejarme ante la adversidad, intercede para que siempre haya paz e íntima alegría en mi corazón y pueda transmitir estos bienes a los demás. Dame pureza de alma y de cuerpo, muéstrate presente con las gracias que obtienes del Señor en mis pruebas y particularmente en mi tránsito hacia el cielo con una bella muerte. A partir de este día, San José, eres mi padre espiritual y yo soy tu hijo. Confío en ti y te amo y espero conocerte algún día en el cielo. Todo lo pido en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Gracias. 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 Gracias.